¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Como lo leyeron aquí abajo en el título, el día de hoy toca pedidos externos, así es, esos pedidos que son por fuera de la aplicación. Así que pues nada, espero que se queden hasta el final de este video y vamos a comenzar. ¡Let's go! Bueno, pues estamos aquí en el monumento a Lázaro Cárdenas, que es, vaya, el lugar donde esta neni siempre me entrega, porque hay varias, pero ella, ella casi siempre me entrega justo en esa islita de ahí. Y el día de hoy pues tenemos 7 pedidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según el Google Maps me voy a tardar aproximadamente 1 hora 40 minutos, pero, pero, ya sabemos que siempre nos hacemos más que eso, entonces, posiblemente 2 horas, 2 horas y media, quién sabe. Aquí les pondré la ruta que me tendré que hacer. Al final del video les voy a decir, este, pues cuánto ganamos, obviamente, y cuánto gastamos también, o sea, más que nada de gasolina, que es lo que voy a gastar en estos momentos, así que pues, vamos a entregar el primer pedido. Bien, hermanos, como siempre que hago este tipo de videos, en la descripción hay un link, ese link dice pedidos externos y después en el enlace, píquenle ahí. Si ustedes tienen la duda de qué son los pedidos externos, cómo empezar, cuánto cobrar, de qué consta, cómo empecé yo, todo ese tipo de detalles, chequen ese link, porque ahí lo explico muy detalladamente, creo yo, y pueden empezar su propio emprendimiento de repartición y generar un ingreso extra, que les adelanto, la ventaja de esto es de que tú pones tus propios costos, no le entregas ninguna comisión a nadie, se escucha mal, pero no pagas impuestos y sobre todo tienes más control sobre tu trabajo y tú decides qué sí hacer y qué no hacer, algo que prácticamente todas las aplicaciones no ofrecen, ay, ay, y ahora sí está, pero duro el sol, la neta, por ni modo, así toca, no, no me gusta quejarme, la, yo soy team frío, pero prefiero mil veces que está haciendo un calorón como hoy, a que llueva, por ejemplo. Diga. Hola, buenas tardes, con la señorita Monse. Sí, diga. ¿Para entregarle un pedo de ropa que hizo? Sí. Yo estoy aquí afuera de su domicilio. Mira, no me encuentro en el domicilio, te abrió el vigilante ahí la reja del fraccionamiento, ¿no? Sí. ¿Puedes dejarlo con él? Ah, ok, está bien, ¿ya usted lo recoge ahí? Sí, llegar en unos cinco minutitos, ahí el señor te recibe. Ah, perfecto. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Mi modillo, amigos, pues no está. En esta ocasión, pues no lo puedo aventar porque ni siquiera hay dónde aventarlo. Bueno, pues se puede dar hasta la azotea. Pero, pues me dice que lo deje en la, en la caseta de acceso, que se lo deje al poli. Pues, se lo dejamos ahí. Pero, pues les adelanto. Ay, cabrón. Este, este pedido fueron ocho kilómetros los que recorrí. Y le cobré sesenta y cinco pesos. Empezamos bien. Van a decir, no, oye, pero si no está, ¿cómo te pagó? Ella pagó el envío por adelantado. O sea, le transfirió a la neni. Y ya la neni a mí me da el dinero cuando la veo. Entonces, por ejemplo, hoy tres pedidos ya están pagados. Entonces, yo nada más es de yo llegar a entregarlos. Vamos a dejárselo aquí al policleto. Jefe, la señorita dice que tarda cinco minutos en llegar. Pero que se lo deje a usted y que ahorita lo recoge. Está muy bien. Por favor. Vamos a ver, ahí está el nombre de la señorita. Y siento que voy a estar... Ahí, patrón, 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 patrón. Gracias, buen día. Todo igual, que está bien. Listo. A la segunda entrega. Por aquí es la segunda entrega. En el 7.1. 70. Oye. A ver si no será con ella. Justamente. ¿Cómo se llama? Listo, mi hermano. Segundo pedido entregado. Con este pedido recorrí... ¿Cuánto fue? Ah. Recorrí 3.6 kilómetros. Le cobré 50 pesos. Obviamente cabe mencionar que los precios no son con base a donde entregué. O sea, de donde entregué el primero, aquí son 3.6 kilómetros. Pero por 3.6 kilómetros no cobró 50, cobró menos. Solamente que a todos los clientes les tomo como referencia el lugar de entrega que fue ahí en el monumento que les conté al principio. Por eso, si ven que dicen. Ah, no manches. A esta con ese kilometraje le cobraste tanto. Y a esta con ese kilometraje le cobraste este otro tanto. Es por eso. Igual, les digo. Si no entienden muy bien este rollo, vayan al video. Ahí explico ese rollo de que yo me acomodo los pedidos. De manera que yo recorra la menor distancia posible para optimizar mis ganancias. Que al final, pues... Es lo que importa de cualquier negocio. Invertir lo menor posible y obtener las mejores ganancias. Pero aclarado este punto, vamos a entregar el tercero. Listo, llegamos a la tercera entrega. Aquí se le entrega a la señorita Aine. ¿Cuánto le he estado cobrando? ¿Recuerda? ¿Sí? ¿45, 50? ¿Le acuerdo de 5? Sí, está bien. ¿Cuántos días? ¿Hasta luego? Pues listo, amigos. Siguiente pedido entregado. Le cobramos 45 pesos y recorrí 2.6 kilómetros. Es lo que les digo que yo me los acomodo a manera de... ¿Cómo se dice? De que me quede más cerca a mí. Pero esta casa y la anterior quedan exactamente a la misma distancia del monumento. Por eso les cobraba lo mismo. Pero vamos por la siguiente entrega. Listo, amigos. Llegamos a hacer la cuarta entrega. Es un hombre de Ross y es en esta casa. Ay, ahora que sí salen. Bueno, siempre han salido, pero nunca tardan tanto y ya toca hace como 3 minutitos aproximadamente. Hola, buenas tardes. ¿Con la señorita Ross? Ay, sí. Soy la persona que le va a entregar un pedido de ropa que hizo. Rincón de Dolores, entonces... Ah, ok. No, no, no comentó nada, pero entonces déjeme, voy para allá. Sí, es que yo creo que tiene... Sí, no se preocupe. Entonces voy para allá. Ya escucharon. No sé si alcanzó a escuchar, pero resulta que no está aquí. Que está en Rincón de Dolores 112. O sea, dentro del mismo fraccionamiento. Rincón de Dolores 112. 12. Aquí. ¿Cómo llega? En moto. O sea, topando. Vuelta a la izquierda. Ok. Ahí está. Un pedido para Ross. Serían 55, por favor. Ajá. Ya, a ver, espérame. No te me vayas. Ajá. Ah, caray. ¿Qué está pasando Dr. García? No sobran 15 pesos. Ah. A mucha de limón. Muchísimas gracias. Sí. Ah, muchas, muchas gracias. Bonitos días, hasta luego. Amigos, me gané un agua de limón. Entonces, ¿cómo la voy a llevar? Pero se agradece el gesto, la neta, que chido. Porque sí está muy duro el calor, la verdad está durisísimo el calor. Esto pasa una vez cada cinco años, eh. ¿Qué es lo que pasa? Ah, caray. Todavía más, sí. ¿Qué pedo? Hombre, es mi día de suerte hoy, creo. Ya son las 3 y 10. Muchísimas gracias. Son otros 15 pesos y 15.30 de propina y el agua. No manches. No, no, no. Padrino, ahora sí me voy bien rayado, carnal. No manches, qué chido, neta. Se siente bien chido este tipo de acciones. Ahí se me voy a la sombra para poder hacer la aclaración, pero... Corré 55, recorrí, creo que, poquí... No, aquí se recorrí ya casi los 9 kilómetros. 55 pesos, me dieron 30 de propina y una agüita de limón que la neta se súper agradece. Porque sí hace mucha, muchísima calor y, pues, obviamente, por lo tanto, sed. Ya llegamos a la siguiente entrega. Le pongo un agüita aquí donde no se me vaya a caer. Le vamos a entregar a Caremi. Caremi, Caremi, no Careli, eh. No se confundan. Un tal de Caremi, aquí está. A ver, hay que tocarle para que salga. Hola, pedido para Caremi. Mire, sería este, serían 35, por favor. En un momento le doy su cambio. Mira, 5 pesos cambios. Buen día, hasta luego. Listo, amigos. Quinta entrega realizada. En este recorrimos 2.2 kilómetros y cobré 35 pesitos. Vamos muy, muy bien. Creo que ya vengo medio mojado de que viene escurriendo el agua. Porque la traigo justo aquí, entre las piernas. Porque aquí como que se caía o se volteaba. Entonces no quiero tirarla porque, la neta, no sé. No, no me la creo. Siento mucho que me hayan regalado ese vaso de agua. Creo que nunca me había pasado. Si al caso, una vez en un restaurante me dieron un vasito de esos como del 8, yo creo. Con agua natural. Pero jamás no me había pasado que un cliente tuviera esa preocupación, pues. Porque sentí dicho que dijo, ah, hijo. Está haciendo mucho calor, este. ¿Cómo se dice? Y viene manejando, pero tómate una agüita de limón. Y nomás está riquísima, bueno. Está deliciosa, la neta. Pero bien, a seguir chambeando. Listo, amigos. Ya llegamos a hacer la sexta entrega. Es justo ahí enfrente. A veces no está la clienta y dice que lo avienta a su balcón. A ver si les toca ver hoy una entrega. Aérea. Uy. A lo mejor no. A lo mejor sí salió alguien. Así que primero vamos a tocar. Aquí es con Brenda, si no estoy mal. Sí, en efecto, Brenda. Entonces vamos a ver si sí está. Si no, nos va a tocar lanzar los desastres. Es uno que saca muy pro para los lanzamientos. Bueno, quién sabe si la tiene. Está bien difícil, vean. Tiene que caer en ese balcóncito si no llegan a salir. Ay, uy, está con la monedita. Que sí estén, que sí estén, que sí estén. Creo que ya lo he apagado. No me acuerdo si es de septiembre, si iré. Vamos a presionarlo. Sí, sí, funciona el timbre. Ya si con eso no salen, se me va a tocar aventarme un lanzamiento épico. Ay, no, pero está bien difícil, la neta, aventarlo ahí. No me gustaría aventarlos para serles honestos. Es que siento que ni va a aguantar. Se hace vuestro, ¿sí? Siento que la voy a romper y ni la voy a atinar. ¿Creen que la haga? ¿Creen que no la haga? Hagan sus apuestas. No, no está. Definitivamente no está, así es que va a tocar lanzarlo. Ay, ay, ay. No quería hacer esto, pero me veré obligado. Ay, ay, ay. A ver, vamos a grabarlo con el teléfono también, porque... Sí, esto queda como un buen reel. Los amigos, que sea lo que Dios quiera. Lo peor que puede pasar es que se regresa y se atora en el árbol. Pero si se atora en el árbol, a lo mejor de ahí lo pueden agarrar. Vamos a aventarlo. Ay, Dios mío. Una. Dos. Y. Tres. ¡No! Primer intento fallido, primer intento fallido. Pero sí, era buena fuerza, pero se atoró primero. Una. Dos. Tres. ¡Sí! Ay. No sé dónde cayó, pero sí cayó adentro, ¿no? Sí, sí cayó. Muy listo, amigos. Por ese pedido recorrí dos kilómetros y cobré 40 pesos. Vamos a hacer la última entrega. Muy listo, ya llegamos. Creo eso, creo. A la séptima y última entrega. En el 205. Hola, ¿qué tal? Ah, me dicen que acabas de transferir, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Mira, este sería su paquete. Sí, muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Amigos, por este viaje cobré 65 pesos. Recorrí 5.1 kilómetros. Entonces, vámonos a una sombrita donde no haya gente que me escuche o que haga ruido. Y hacemos las cuentas finales. Listo, amigos. Ya hice las cuentas. Ya sumé todo. Resté, multipliqué, dividí, saqué hipotenusa y todo ese rollo. Pues ya saben, amigos, como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas y su amistad es valiosísima para mí. Entonces, vean. Aquí en esta libretita apunté los 7 pedidos, los nombres de las personas a las que les entregué, cuánto kilometraje recorrí para cada pedido y cuánto cobré por cada pedido. Entonces, acá ya tengo la suma final. Recorrí 32 kilómetros. 32.2 kilómetros. Y para saber cuánto dinero invertí en gasolina, a mí la moto me da 48 kilómetros por un litro de gasolina. Entonces, dividimos los 32.2 que me gasté entre los 48 que me da y me da un total que me gasté 0.7 litros de gasolina. Que en Morelia el promedio, o donde yo lleno, el promedio es de 23 pesos el litro de gasolina verde o magna, como la conozcan, la de limón. Entonces, si multiplicamos ese 0.7 por los 23 pesos que vale un litro completo, me da 15 pesos. Así es, me gasté 15 pesos de gasolina en, ¿cómo se dice? En 32 kilómetros. Mientras trabajé y repartí esos 7 pedidos. ¿Ok? Hay que guardar ese dato. Dinero. Lo digo, de los 7 viajes, sumándolos en su totalidad, me da 355 pesos. Eso fue lo que yo recibí. Entonces, si el dinero le restamos, o sea, el dinero bruto que ganamos, le restamos el dinero que invertimos. En este caso fueron 15 pesos, nos da un total de 340 pesos. ¿Ok? Me empecé a trabajar a las 2, ahorita son las 4, o sea, hace que me vendré 2 horas repartiendo. Entonces, en 2 horas gané 340 pesos, lo cual se me hace una ganancia estupenda. Me encantaría cada 2 horas ganar 340 pesos, pero no siempre se puede. Y, además, recuerden, me dieron un agua de propina y también 30 pesos, lo cual ya sería, si lo quieren sumar, 370 pesos. Así que, pues nada, amigos, díganme ustedes si vale realmente la pena o no tener como que es un micronegocio, un microemprendimiento en cuanto a pedidos externos. La verdad, yo se los recomiendo, inténtenlo, nada pierden, por si un día los corren de alguna aplicación, tengan una opción B. Y, pues aquí, pues digo, se pueden ganar mejor que cualquier aplicación. Pero bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, dale like, comenta, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. No olviden seguirme en mis redes sociales, ya se la saben, Gooster con WS, que estarán apareciendo por algún lugar de la pantalla, pero igual los links aquí abajo en la descripción. Pero bueno, yo soy el Gooster y recuerda siempre hacer lo que te gusta y nos vemos en el próximo video. Bye. GoPro para video, bro. ¡Suscríbete al canal!